Bien, continuamos con la revisión informativa como cada lunes. Le presentamos nuestro segmento de deportes con el periodista Hugo Marambi. Por supuesto el tema es, este domingo nuestro cobrerúa logró un sufrido empate jugando de local en Calama frente a Iberia. Hugo, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo está? Sí, sufrido empate que recién se pudo resolver en los últimos minutos del encuentro jugado este día domingo en el Estadio Municipal Zorro del Desierto ante casi 3.000 personas. Estaba la esperanza en la gente naranja que se podía hacer algo más, que se podía rehabilitar luego de la caída en la primera fecha ante Coquimbo. Pero lamentablemente pese a las innumerables ocasiones de gol, que es un tema a discutir, es un tema a preocuparse, lamentablemente Cobreloa solamente consiguió una igualdad. Por supuesto que una vez terminado el partido estuvimos en el sector de zona mixta, en el sector de Camarines, conversando con los protagonistas de este compromiso. Primero estuvimos en el sector visitante, en el cuadro de Iberia, conversamos con su capitán, con José Salcedo, con su técnico Nelson Soto, que tuvieron reflexión para esta igualdad acá en Calama. No sé si justo premio, la verdad que nosotros igual no nos creamos situaciones de goles claras, al igual que ellos, la verdad que a lo mejor, como tú dices, fue un resultado lo más justo por lo que se dio dentro de la cancha, pero uno se va con un poquito de rabia porque cuando te empatan en el último minuto, pero como te digo, nosotros vinimos, hicimos buen trabajo y ante un gran rival también. Sin duda que si este empate te lo proponen antes de uno, lo acepta. Después, como se dio la circunstancia, estábamos ahí a 45 minutos ganando 2 a 0 y es que puede haber sido 3 puntos, pero la verdad las cosas que nos vamos a satisfechar y yo más que nada, más que por el punto mismo, es por la entrega y la disposición del grupo. La verdad que nosotros sabíamos que veníamos de un recinto difícil, a un rival peligroso, de buenos jugadores, a un clima que no es el más adecuado para jugar a fútbol, pero a ellos siempre de la misma forma y nosotros tratamos de condicionar ese tema climático a jugar bien y tratar de llevarlo y sacar nuestros resultados. Me parece que estudió muy bien el técnico visitante Nelson Soto lo que iba a preparar Cobreloa porque le puso 3 hombres en ofensiva, hombres peligrosos, Lucero por un sector que fue una pesadilla justamente para Michael Contreras, que después salió reemplazado el jugador naranja, a él me refiero. Le puso un hombre espigado como es Diego Ruiz por el centro y por el otro sector a Carlos Sosa. Carlos Sosa digo, hombres que son goleadores, que tienen una trayectoria y que lo demostraron justamente en el duelo disputado este día domingo acá en Calama. Recordemos que estuvo en ventaja todo el primer tiempo el cuadro visitante con gol justamente del argentino Ruiz y después Edgar Melo complementó. Y perfectamente pudo haber llegado un tercer gol, recuerdo una jugada, un buen cruce en este caso del ecuatoriano Copp Hurtado, si no pudo haber sido el tercer gol. Pero bueno, también hubo declaraciones en el sector naranja, caras largas había justamente en el camarín de Cobreloa. Querían quedarse con un triunfo, no lo consiguieron, pasamos a escuchar declaraciones justamente en el sector de Cobreloa. No, se pierde, se pierde porque de local no podemos empatar, así que igual sacamos un resultado contra de 2-0 y ahora pensar adelante. Creo que no estamos felices, yo no estoy feliz por lo que pasó ahí en la cancha, creo que teníamos que sacar el triunfo. Ahora es buscar, pasito a pasito, tenemos que estar tranquilos, infelizmente, así es fútbol, este es el plantel y no hay nada perdido todavía. Muy disfrutado por eso, porque nos llevamos el peso del partido nuevamente y no nos llevamos el resultado que queríamos, queríamos ganar y nos vamos hoy día con un empate. Yo creo que tuvimos que haber estado más fino, yo creo, para concretar todas las ocasiones que nos creamos. Lamentablemente los errores puntuales ahí en el sector defensivo le pasan la cuenta. Sí, sí, es que arriesgáis mucho, arriba tratamos de ir con mucha gente y atrás por mínimo detalle nos logran convertir. No nos equivocamos dos veces, nos costamos dos goles, esa es la efectividad. Pero algunos pasajes en el primer tiempo estuvimos ráticos, perdimos balones que no estábamos acostumbrados a perder. Pero también lo vale lo que hacen los muchachos, si ustedes que están tramitiendo el partido se dan cuenta de que prácticamente jugamos los 90 minutos para la mitad de la cancha. Pero eso no basta tampoco, eso no basta. La verdad es que deberíamos haber estado mucho más fino, erramos una cantidad de goles que ustedes no vieron, pero también nos sacamos un 2-0 que era muy difícil. Recuerdo que cuando comienza justamente esta nueva era de Carlos Rojas, uno conversaba con el actual técnico de Cobreloa y señalaba el punto clave va a ser sumar todos los puntos en casa y por supuesto ir a rescatar algo en calidad de visitante. Ya se perdieron dos puntos acá en casa. Ojalá que eso no pene al final de esta competencia, porque insisto, creo que la clave y en ese sentido coincidíamos con el mismo Rojas, la clave está en casa. Sumar todos los puntos en casa y después ir a rescatar algo de visita. Ahora, es raro Mario lo que ocurre con Cobreloa, porque lo vivimos justamente la semana pasada en Coquimbo, un equipo que mete en propia área al rival, que ataca, que busca todas las variantes, sin embargo, que es el gran pecado que no ha tenido solamente este Cobreloa, sino que hace mucho rato, no la están invocando, no la están echando adentro. Y eso es un pecado en grave, porque las ocasiones se crean. El arquero rival trabaja, y trabaja muchísimo, pero no está entrando, que es lo más importante. Y lo otro que también hay que considerar, y me parece que estas dos semanas es un punto también a trabajar, es el tema defensivo. Las coberturas no se están haciendo bien en Cobreloa, y por ahí también han venido los ataques de los rivales, que han aprovechado justamente esa debilidad, podríamos decir, en este Cobreloa, es un aspecto a considerar. La buena noticia, sí, es que, por ejemplo, retorna, y retornó en gloria y majestad, Eric Ahumada, un chico que tiene un tremendo futuro. Se suma a lo de Cofré, que entró muy bien también este día domingo en el segundo tiempo, y ojo, apareció el Silva, José Luis Silva, que queríamos ver justamente en Cobreloa. Bueno, hay que tener todavía un poco de paciencia. Esto recién comienza. Lo bueno, Mario, es que no se han alejado tanto los equipos. Hoy Cobreloa sí, y preocupa, de un total de seis, tiene solamente un punto, pero cuidado que el puntero tiene solamente cuatro. La distancia no es tan larga entre el puntero y nosotros, nuestro Cobreloa. Ahora Cobreloa, tú lo decías, tiene un buen pistolet, ahora viene en la cancha, está atacando constantemente, y hace trabajar a su arquero, lo pudimos ver en el partido contra Coquimbo, y ahora contra Iberia. Estamos llegando tarde, atrás me refiero, de manera defensiva, no estamos llegando de manera oportuna. Pero son problemas que son solucionables. Recordemos que este fin de semana no hay fecha. Claro, queda libre Cobreloa. Queda libre Cobreloa. Entonces, va a haber tiempo para trabajar. Por lo tanto, yo creo que no hay que entrar en pánico aún. Sí, yo creo que es muy prematuro, Mario, entrar en pánico. Por supuesto que preocupa el hecho que de seis puntos solamente se haya conseguido uno. Se preocupa que se hayan perdido dos puntos este día domingo ante Iberia. Un Iberia que, me parece, tuvo la cualidad de defenderse muy bien en propia zona y aprovechar la ventaja del contragolpe porque tenía a los hombres. Por eso le digo que Nelson Soto, el técnico del cuadro sureño, planificó muy bien el partido. Creo que todavía no es un tema de pánico. Hay que tomarlo con calma. Ahora sí, Cobreloa tiene que trabajar los aspectos que recién conversábamos. Y de aquí en más. Ojalá que Cobreloa la pueda invocar. Creo que ese es el mayor pecado. Llegan muchísimo. Pero sí que hay una tranquilidad, Mario. Es que este equipo va hacia el frente. Este equipo va hacia adelante. Este equipo intenta dar espectáculo. Claro, alguien me dirá, un purista me dirá, sí, pero faltan los resultados, que es lo más importante a la postre. Pero sabe que, por lo menos, creo que el público, las casi 3.000 personas que fueron este día domingo al Estadio Municipal Zorro del Desierto se fueron con una sensación de que este equipo juega algo que es ofensivo y que tarde o temprano, esperemos que más temprano que tarde, pueda alcanzar los objetivos, marcar goles y quedarse con los puntos. Yo concuerdo contigo. El planteamiento de Cobreloa es ir a atacar, es ir a buscar el partido. No hemos tenido la fortuna de meterla adentro. No hemos podido ganar aún en los albores de este campeonato. Pero es cuestión de trabajar. Muy brevemente, a propósito de trabajo, ¿qué va a hacer Cobreloa este fin de semana que tiene libre? ¿Va a haber algún partido de preparación? ¿Solamente entrenamiento? ¿Lo van a dar libre? ¿Qué va a pasar con ellos? Lo conversábamos con los jugadores, se lo consultábamos una vez terminado el partido, también en el cuerpo técnico. Está la intención de poder generar algún amistoso. El tema es que todos los equipos cercanos están en competencia. Iquique, Antofagasta. Habría que buscar algún rival, no sé, que no esté en competencia. Cosa difícil, como le digo, los cercanos están todos ocupados. Así que yo creo que al final va a quedar en una muy buena intención nomás. Lo importante es que Cobreloa aprovecha estas dos semanas, porque queda libre este fin de semana, aprovecha estas dos semanas justamente para corregir lo que acabamos de señalar. Los pecados que está cometiendo, porque en general la tarea se está haciendo bien, pero hay detalles que lamentablemente están echando a perder todo el buen trabajo. Muy buenas noches y nos reencontramos el viernes. Que le vaya bien, gracias. Bien, le invitamos ahora a una breve pausa comercial y continuamos con la revisión informativa aquí en Calamanote. 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 Calamanote.